Los goles con los que Cerro Porteño papuleó a O'Higgins para clasificarse hacia la segunda fase del factor Aprich con Sudamericano Jonathan Favreau, sin duda, es entre los tres mejores jugadores del partido dejando en el camino a Meneses y definiendo con este trozo futil es cierto, pareció escasa la respuesta del arquero Marino gran recuperación de Fidenzo Vieda en la mitad de la cancha después retrocedía pero tarde, Rodrigo Rojas que terminaba tomándose la cabeza Hernán Rodrigo López interpretaba a la perfección la jugada devolviéndole el pase a quien fue a buscar la devolución y así el mediocampista de contención marcaba su gol, el segundo de Cerro en este partido nos vamos al segundo tiempo, minuto 28 de este periodo la combinación entre los dos elaboradores de juego Jonathan Favreau y Dos Santos que fue a buscar la devolución que llegó el pase horizontal para la llegada de Santiago Salcedo que llevaba apenas algunos minutos, 5 desde que había ingresado para reemplazar a Hernán Rodrigo López y Sasa devolvía confianza con esta anotación y 15 segundos después, lo decía Pablo Varia de haber ingresado en el partido recibe este pase también de Dos Santos Da Silva para tocar al gol ante el quedo de una defensa que ya prácticamente estaba entregada como todo su equipo Cerro 4, O'Higgins 0 Resumen del partido Fue presentado por los...